Estamos de regreso en Si de Comer Se Trata y nos acompaña una vez más mi amiga y nuestra psicoterapeuta de cabecera María José González, quien el día de hoy nos trae un tema muy interesante que se acerca de los límites. Muchas veces nosotros mismos no sabemos hasta dónde llegar o nos sobre limitamos o nos ponemos límites que no nos ayudan a crecer y a ser mejores personas. Es por ello que hoy María José nos acompaña y nos va a platicar de este tema. María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida como siempre a esta es tu casa. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de los límites. ¿Qué es un límite? Un límite es una parte que me contiene en el mundo. Por ejemplo, la piel es un límite que me contiene, me da estructura. Un límite es lo que nos permite el intercambio con lo de afuera, en nuestras relaciones, con la comida. Es esta parte en donde ocurren las relaciones. Es una frontera en donde me separa del ambiente como organismo y a la vez es un punto de unión. Ok. ¿Quién nos pone los límites o quién debe de poner los límites? Bueno, los límites, hay dos tipos de límites. Uno, los límites internos, que es cuando yo me tengo claro a una cosa y entonces necesito hacer una acción determinada para llevarlo a cabo y claro que para eso necesito decir no a muchas cosas y renunciar a otras y decir sí a algo diferente. Entonces hay un límite que yo me pongo que es muy importante tenerlo bien claro para llevarlo a cabo. Por ejemplo, en este sentido con la parte de la dieta, entre más claro tenga yo el motivo por el que quiero tener una vida más sana o unos hábitos más sanos, entonces lo puedo llevar más satisfactoriamente y me puedo poner un límite mucho más claro y que dure. Cuando no lo tengo claro o cuando es algo que no es suficiente motivación, entonces bueno, es cuando recaigo en los malos hábitos y vuelvo a la parte, es que un límite cambia la vida cuando me lo pongo y entonces puedo volver a lo conocido, aunque sea dañino para mí. Entonces es muy importante la acción que yo haga y la claridad que yo tenga a la hora de ponerme un límite. Y digamos no tener miedo a esos límites porque esos límites seguramente nos harán alcanzar nuestros objetivos. Claro, pero ahora que mencionas la palabra miedo, sí hay un miedo al cambio, sí hay un miedo a dejarlo conocido, sí hay un miedo a las reacciones de los demás. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, tiene un límite laxo? Sí, la persona con límite laxo es una persona que no tiene una meta clara o un motivo claro. Viola frecuentemente sus límites y se sobrepasa y vuelve a empezar y lo vuelve a violar y no avanza. Claro, y puede ser número uno porque no le gusta privarse, porque a nadie nos gusta privarnos y bueno, un motivo para podernos privar o para podernos decidir entre una cosa o la otra es tener claro lo que queremos, como acabo de decir, eso nos va a motivar. Y obviamente también hay la parte contraria de cuando las personas tienen límites muy rígidos. Claro, tú te has dado cuenta en tu práctica que hay gente que no es nada flexible con un régimen alimentario entonces ni siquiera pueden romper la dieta, por así decirlo, en situaciones en donde sí amerita. Claro, y esta enfermedad se llama ortorexia y la ortorexia no nos permite precisamente hay personas que hasta el día de su cumpleaños quieren sacar su latada de atún, tampoco. Creo que debe de haber esa flexibilidad o ser laxos de vez en cuando en darnos esos pequeños permisos cuando tienen que ser. Claro, porque lo que hemos platicado Juan, este peligro de sobrelimitarme y de repente ponerme unos límites muy rígidos, eso me lleva muchas veces al lado contrario que es como a botar todo y a irme al extremo de la sublimitación. ¿Cuál consideras tú que sería entonces la raíz de poder tener unos límites saludables? ¿Podría ser la autoestima? ¿Podría ser el amor propio? Pues eso, la autoestima sabes cómo se forma con las decisiones que he tomado y entonces es la imagen que tengo de mí misma a partir de mis decisiones pasadas. Y eso me puede dar una buena imagen de mí misma o una mala imagen, dependiendo de los resultados. Entonces los límites, pues es como esta parte de tener claro, de tener un motivo, no nada más de flagelarme por flagelarme o esta parte estoica, de decir aquí esto nada más no al precio que sea. Porque no es un castigo, un límite no debe de ser un castigo. No, es una parte funcional que me hace tener relaciones mucho más sanas, mucho más relajadas, mucho más profundas y bueno, esta parte de tener como una visión diferente del límite, como tú lo dices, no es castigo, no es flagelación, no es restricción, es una parte de una conciencia diferente a lo que yo quiero lograr. Es positivo para nosotros asumirlo de esa manera, que es algo positivo para alcanzar nuestras metas. Digamos que en el aspecto de la nutrición, un régimen de alimentación podría ser nuestro límite de nuestra comida, ¿no? Claro, entonces bueno, si voy contigo, tú me dices que como me lo has dicho, es una parte de enseñas a comer, no es una parte de restricción, ¿no? Que es lo que puede provocar un trastorno. Sin embargo, esta parte me limita a escoger ciertos elementos de la variedad que tú propones y renunciar a la comida chatarra, renunciar a unos hábitos que a lo mejor ya están muy instalados en mí y que sí es difícil mantenerme en la salud, ¿no? Por eso, todos los límites que yo me pongo o todos los cambios que yo me propongo o que cada quien se propone, tiene que haber una constancia y una repetición que dicen que es como de 18 meses para que la conducta nueva se instale. Medir los resultados, ¿no? Sí, y entonces eso, cuando ya voy viendo los resultados y que son positivos, eso mismo me va motivando, no es la parte de restricción y de flagelación, sino que los mismos resultados que tengo en el entorno y como lo mismo, cómo me voy sintiendo, eso es el motor que me mantiene. Bueno, eso es en el aspecto de la alimentación, pero obviamente en toda nuestra vida en general, tanto en nuestra pareja, tanto en nuestra vida en general, nuestro trabajo, en lo que toleramos, tiene que haber límites. Claro, tenemos que renunciar a unas cosas a favor de la relación y también ser firmes en otras que a lo mejor no estoy dispuesto a ceder, ¿no? A veces nos toca a nosotros poner límites y a veces nos los tienen que poner a nosotros. Claro, y es parte funcional, porque una gente sin límites es una gente que muchas veces ni siquiera tiene conciencia de los alcances que está teniendo. María José, nos encanta platicar contigo, de verdad, es una conversión siempre muy rica en muchos conocimientos y además, bueno, creo que todos los que nos están viendo crecemos con los aportes de María José. María José, ¿dónde podemos encontrar? ¿Dónde podemos dar una consulta contigo? Sí, bueno, yo, mi teléfono es 044-2224-51040 y ahí me puede mandar un mensaje. Mi email es chefora27 arroba hotmail.com Y si no, búsquela por Facebook, porque también por ahí anda. Ah, también. Así es, pues si usted tiene alguna duda o quiere preguntarle algo a María José, por favor, contáctenos también al 403-6992 o en UTSA Clínicas vía Facebook o también nos puede contactar en Factor y Televisión SD por vía YouTube. Recuerde, usted sigue en el programa Si de Comer se Trata y nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!